Los avances del Espigón E, que tendrá una superficie equivalente a 1.3 estaciones Mapocho, así como la puesta en marcha del Centro de Importación y adelantos del futuro Edificio Poniente de Estacionamientos, marcan los pilares de los trabajos que se realizan en el periodo de junio a septiembre de este año. En junio celebramos el Día del Medio Ambiente y queremos que conozcas las iniciativas que hemos introducido para reducir nuestra huella de carbono. Sumérgete en las novedades que reflejan la transformación más importante que está experimentando el aeropuerto Arturo Merino Benítez en su historia. El Espigón E, que albergará 12 puentes de embarque, se encuentra en su etapa de terminaciones ad portas de su apertura durante este año. El edificio dispone de tres niveles, que consisten en salas técnicas en el primer piso, zona de desembarque en el segundo y un tercer nivel, por cual efectuarás tu embarque. El interior representa la región de los lagos, con su gama de colores azules propias de esta zona. Con una superficie de 26.700 metros cuadrados, esta obra proporcionará salas de embarque más amplias y una nueva experiencia de compras mediante 13 locales comerciales. Tras la inauguración del Espigón E, podrás disfrutar de marcas internacionales en el aeropuerto AMB, como Eric Kaiser o Huawei, así como 250 metros cuadrados dedicados a espacios duty-free. La ampliación del aeropuerto de Santiago requiere habilitar nuevas facilidades para atender un mayor número de pasajeros. El proyecto considera aumentar la capacidad de vehículos de 3.730 a más de 5.800. El edificio de estacionamiento poniente se llamará Expreso 2 tras su apertura, debido a su cercanía tanto al terminal actual como al futuro terminal internacional, y ofrecerá más de 1.500 plazas en tres niveles, uno de ellos subterráneo. La cubierta de Expreso 2 conectará a ambos terminales y contará con un boulevard con locales comerciales y un centro de exposición de 470 metros cuadrados. Cada nivel de estacionamiento tendrá un color diferente y estará identificado por un diseño animal, para que siempre recuerdes dónde está tu vehículo. Una vez inaugurado, accederás al recinto dirigiéndote por la avenida Armando Cortines Oriente, hacia el terminal actual, y después subiendo por el viaducto del futuro terminal internacional. Tu salida será por Armando Cortines Poniente, para que puedas regresar a Santiago. Tras su apertura, podremos cerrar los estacionamientos Expreso y Techado, para construir el edificio de estacionamiento Oriente, que también ofrecerá 1.500 plazas. La ampliación del aeropuerto de Santiago no solo considera ofrecer mejores facilidades a los pasajeros, sino que también a los operadores de carga. El Centro de Importación, CDI, abrirá sus puertas este mes en su primera fase, que comprende la entrega de los módulos de aerosan y depo cargo. Fast Air recibirá sus instalaciones durante el próximo año. El acceso a este recinto será por la calle Osvaldo Croquebiel. Edificios del Servicio de Aduanas y Servicio Agrícola y Ganadero estarán situados al ingreso del CDI para fiscalizar el acceso peatonal al mismo. Contaremos con casetas para el ingreso de camiones y un bolsón de estacionamiento junto a la entrada. Una calle aeronáutica unirá el CDI a la plataforma. Nuestro trabajo como Nuevo Pudahuel, atrayendo nuevas aerolíneas y potenciando a las actuales, sumado al modelo bajo costo, ha resultado en la reducción de los precios de tickets aéreos con un promedio del 20% en vuelos domésticos, lo que significa que cada vez más personas pueden volar. Esto debe estar acompañado por opciones económicas de transporte oficial para que puedas desplazarte hasta el aeropuerto. Los buses operados por Turbus y Centropuerto conectan el terminal con Santiago Centro, así como con estaciones de metro. Adicionalmente, Turbus ofrece dos servicios diarios desde el aeropuerto hasta Viña del Mar y Valparaíso. Desde que Nuevo Pudahuel tomó control del aeropuerto de Santiago, hemos introducido iniciativas medioambientales pioneras en la puerta de entrada más importante del país, reforzando así nuestro compromiso con la comunidad. El primer programa de reciclaje del aeropuerto AMB partió en abril del 2017 con un plan de separación de residuos que aplica en las diversas zonas que operamos, tales como el terminal de pasajeros, carga y áreas de servicio en plataforma. Mediante los contenedores ubicados en las salas de embarque, puedes separar tu basura antes de embarcar. El personal de aseo los vacía, etiquetando cada tipo de residuo con una cinta del color correspondiente, antes de introducir las bolsas en el carro que las transportará al punto limpio. Como parte de nuestro programa medioambiental, hemos cambiado la iluminación del edificio por LED, eligiendo productos que garantizan cinco años de vida útil. Esto consiste en la instalación de lámparas PL, que nos permiten un ahorro de 38 watts por hora por lámpara, así como luminarias LED, tubo e iluminación de emergencia, sumando un total de 10.336 focos de luz. Esto equivale a 35 luces por cada pasajero de un vuelo de larga distancia. El programa de reciclaje de Nuevo Pudahuel es pionero en la historia del aeropuerto Arturo Merino Benítez y busca que estemos cada día más cerca de ser un aeropuerto amigable con el medioambiente. Nuestro compromiso con el medioambiente es integral para convertirnos en un centro cívico y quisimos cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero producidas directa o indirectamente por nuestras actividades. A pesar de que la industria aeropuertoria genera solo el 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y que este 2%, solo el 0,1% es generado por aeropuertos, en Nuevo Pudahuel estamos comprometidos en reducir nuestra huella de carbón. Es así como a finales del 2017 nos certificamos con el nivel 1. Mapping del Airport Carbon Accreditation, ACA, un programa internacional lanzado por Airport Council International, convirtiéndonos en uno de los 22 aeropuertos certificados en América Latina y el Caribe. También nos hemos certificado con Huella Chile, una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente de características similares a ACA, que busca fomentar la cuantificación de gases de efecto invernadero en empresas que operan en el país. Los próximos desafíos para los próximos años es poder desarrollar distintas iniciativas que nos permitan poder reducir nuestros gases de efecto invernadero, ya sea mediante la instalación de luminaria LED, estamos evaluando un proyecto fotovoltaico, uso de diferentes energías y con esta alternativa esperamos poder alcanzar el nivel de reducción para el año 2020. Nuestro objetivo para el 2020 es lograr el nivel 2, reducción, tras la implementación de estas medidas medioambientales que ya nos ayudan a reducir nuestro impacto. No waves de تع No waves No with nature No waves No鹿 No waves Gracias.